vamos a probar quedó muy bueno bueno para este vamos a hacer un dip aquí tengo queso crema que eso ya hay muchos que son de la marca que a ti te guste tengo chile chipotle igual de la marca que te guste y obviamente unas galletas ya sean ritz o crack bueno cualquier galleta que me quiera patrocinar siempre es bienvenida para este es bien sencillo bien fácil de hacer todo esto bueno el queso crema vamos a dejar que se suavice un ratito para que esté en temperatura ambiente para poder mezclarlo bien con el color que vayamos a ser del chile chipotle van a ver el sabor que va a quedar de este dip de queso con chile chipotle muy bien vamos a dejar que el queso se suavice y lo vamos a pasar al recipiente como les digo el queso de tu preferencia vamos a servir lo que son los chipotles completamente todos los chipotles esta agua para darle cuerpo al a la salsa muy bien si si ves que le falta un poquito de agua le pones pero igual así debe estar pastosita lo que es esta salsa muy bien empezamos a poner poquito del adobo lo que es el chipotle lo vamos a ir mezclando bien bien ahora sí se va a oír muy curioso pero la textura que estamos buscando el color precisamente que estamos buscando es algo similar al color rojo chipotle no pero cremoso ahí ven como se sigue así deshaciendo lo que es él no se sigue mezclando vaya lo que es el queso con la salsa ven como estamos encontrando el rojo chipotle aún seguimos mezclando lo que es el queso ven como le falta un poquito un poquito de color nada más un poquito yo dijera que con eso es más que suficiente porque si no vamos a agarrar otro rojo que no es el chipotle que rico se alcanzan a apreciar este color es el que estamos buscando precisamente así como se ve este color es el que estamos buscando lo vamos a dejar enfriar y ahorita lo vamos a probar con unas galletas reeds que ya pusieron ahí en el inicio que es uno de los ingredientes y degustamos muy bien este es el que les comentaba de queso y champi y chipotle y chipotle vamos a probar quedó muy bueno quedó suculento te recomiendo que realmente te recomiendo que la hagas quedó suculento yo soy el choy pi y y y y y